Esta es la invitación para que nos acompañen todos y todas a esta gran movilización que vamos a realizar desde la Plaza Michel del sector Manablanca, donde tendremos el inicio a partir de las 3 de la tarde en contra del maltrato hacia la mujer. Hemos liderado desde nuestro plan de desarrollo con uno de nuestros ejes temáticos que tiene que ver con mujer edificadora para la sociedad y allí una de las acciones en liderazgo con nuestra Secretaría de Desarrollo Social va a ser el pronunciamiento que tiene que ver con el rechazo a la violencia contra la mujer. Hemos adelantado varias actividades y esta sin lugar a dudas una en la cual queremos que todos y todas se vinculen, que nos acompañen, vamos a salir uniformados de blanco ese día, vamos a hacer desde luego una plegaria al cielo por aquellas mujeres que han sido violentadas y desde luego la administración va a seguir liderando y redoblando esfuerzos en lo que tiene que ver con el tema relacionado a mujer y género. ¡Gracias!